Este año el tope generó, aquí tengo los datos, que fue el informe que se pasó a la municipalidad, incluso ya la municipalidad dio el informe en el Consejo Municipal, el tope dio un total de 1.983.348 colones de utilidades, ya restando todo lo que fueron los ingresos y restando los egresos. ¿Cuántos fueron los ingresos y cuántos fueron los egresos? Los ingresos de este tope fueron 12.944.500 colones y los egresos 10.961.152. Estos son los resultados del tope nocturno 2019 que se realizó durante la décima edición del Festival Luzes del Valle. La actividad estuvo a cargo de la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón. Según el tesorero de la agrupación Gustavo Corrales, la cantidad de patrocinios disminuyó en comparación con el 2017, debido a las situaciones económicas que se presentaron en el país. Tuvo mucho trabajo, como todo, una actividad, un evento, esto conlleva una gran cantidad de trabajo. Y este año el cantón y el país se vieron muy afectados por lo que fue la huelga. Hubo como un estancamiento comercial. Entonces, en comparación al año pasado, tuvimos un poco menos de ayuda en cuanto a patrocinios. Muchas situaciones debes de comprender que la situación económica no era la mejor. Entonces, este año, pese a todo eso, el tope nocturno dio ganancias, gracias a Dios. Y nos encontramos hoy en día dándoles los resultados, el informe a las personas de cómo estuvo el tope. Eso sí, un 25% de las ganancias que se generaron fueron donadas al Club de Leones de San Isidro del General, con el fin de apoyarlos en su proyecto del Parquecito Infantil en el Polideportivo. También este año se organizó otra actividad, el juzgamiento del caballo costarricense de paso, que en esta oportunidad benefició al Hogar Betania. La asociación, como fin de ella, siempre tiene incentivar lo que son las actividades equinas. Terminando este tope, empezamos el año, en los primeros días, específicamente el 5 de enero, con el juzgamiento del caballo costarricense de paso, que se realizó en el campo federal de la Expo, que fue todo un éxito. Entonces ya se empezó a invertir esa cantidad. Y el día de hoy estamos con el personal del Club de Leones de Pérez Celedón, el cual vamos a ser solidarios con ellos. Siempre cualquier actividad de nosotros va a estar respaldada o está orientada a un bien social. Este año, parte de las utilidades del tope nocturno, se había quedado en convenio con el Club de Leones, que se le iba a colaborar con el bono de mil dólares que tienen ellos para el proyecto de construcción del parque infantil en el polio. Entonces, este año, parte de las ganancias, los cuales ustedes son presentes, vamos a hacer entrega de este aporte. En la asociación indican que el informe de todas las actividades está a disposición de la población. Si alguien algún día con mucho gusto quiere verlos, con mucho gusto, nosotros tenemos a disposición siempre las cuentas, tienen que ser siempre lo más claras posibles, y están a disposición de quien quiera observarlas o que quiera conocerlas. El informe del tope nocturno fue entregado a la comisión organizadora del Festival Luces del Valle.